Ludwig la pone a la frontal, Pulisic intentaba irse, Pulisic, no hay falta, monta la contra el Brighton y tiene futbolistas rápidos para hacerlo. Por cierto que esto va tan rápido que se nos ha pasado a elogiar el pedazo de robo y de tackle que ha hecho Moisés Calicedo para lanzar al Brighton antes a la contra. Es que vaya futbolista tiene también en el centro del campo Moisés Calicedo. Iterio el Brighton como lleva toda la temporada. Muy bien Gallagher ahí. Va Connor Gallagher, intenta irse pero va Calicedo abajo. Dice el árbitro que siga. Tocó balón, tocó balón. Vaya tackles hace este hombre. Hablamos mucho de los tackles de Paliña pero lo de Moisés Calicedo en el centro del campo es una exhibición brutal. Normal que los Big Six se tiren a por él. ...de Enzo, aquí está Pulisic, apremiado por Caicedo. Buena recuperación de Caicedo, Mitoma a triángulo. Jugando de cara para Caicedo, Caicedo siempre con criterio, la pone al pecho de Mitoma. Fofana, Connor Gallagher jugando de cara para Zaccaria. Se la ha ganado Moisés Caicedo que juega para McAllister para que arranque de nuevo de cara. La roba por aquí Moisés Caicedo, quien si no, McAllister para Mitoma y Mitoma empieza a bailar. Venga, venga, por aquí, por allí. Ha cortado Zaccaria. Connor Gallagher, Enzo. Va inciso a la presión de Connor Gallagher. Caicedo es extraordinario. Como te contacta, todo lo que hace parece falta, pero en verdad, si lo estudias, casi todo es legal. Y aquí Enzo se lo reconoce. Mitoma izquierda. Ahora se equivoca en la salida de pelota y puede ser clave. Ahí va, vuelve. No se puede creer. Todo nace de la presión de Caicedo que se la roba a Kovacic. Desplazamiento largo. Alpien. Hay que ver este uno. Excelente presión. Por supuesto, Pulisic al piso. Sigue Fofaná. Cabeza levantada. Lo sigue Caicedo. Ahí está la pausa, Fofaná. Hay una infracción clarísima de Moisés Caicedo. Será tiro libre. Caicedo, too strong for Kovacic. Tal y como ha ido el partido, me da pena que se acabe esto, David. Ya te digo. Me da pena. Moisés Caicedo rompió el récord como la transferencia más cara en historia de la Premier League en este 2023. Con 133 millones de euros en su transferencia al Chelsea este verano. Dejando atrás a grandes nombres de talla mundial, como los de Erling Haaland, Paul Potva, Jack Grealish o Kevin De Bruyne. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias! ¡Gracias!